Y leemos el impulso.com, anuncian reinstalación de aires acondicionados en el domo bolivariano de Barquisimeto. Protección civil ofreció balance sobre recientes lluvias en el estado Lara. Leemos última hora de portuguesa, capturan a tres solicitados durante operativo en la autopista José Antonio Páez. Jornada de humanización del transporte trajo múltiples beneficios para el sector. En Guanare, sujeto con prontuario muere al enfrentarse a la comisión policial. En Motiario de los Andes, Alexander Ponce preside la caja de ahorro de la policía. En el 23 siguen clamando por alumbrado en las calles y la recolección de basura. Sociedad anticancerosa de Boconó realizó exitosa jornada ginecológica. Más de 90 funcionarios egresados de la UNES fueron recibidos por el CPNV. NUR organiza censo de egresados afectados por prohibición de registro de títulos. Y leemos Diario El Tiempo. Dirigencia de Primero Justicia Trujillo, juramento directiva del municipio Capital. Pampanito padece la deficiencia de la administración de los recursos públicos. Hermanos Blas infunden terror en Trujillo y Lara. Denuncian casos de enfermedades respiratorias en el municipio Candelaria por contaminación. Gobernador anunció que la FAPED ahora se llamará Cuerpo de Policía Estadal del Estado Trujillo.